Hola Gonzayas, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a compartir el tema de la licencia de conducir aquí en British Columbia. Les estaremos compartiendo nuestra experiencia así como algunos tips, así que sean bienvenidos. Antes de empezar les queremos compartir, como se puede ver aquí al fondo ya hay mucha decoración navideña. Estos arbolitos se ven súper bonitos y no solamente aquí en el parque, sino que en casi todas las calles de Vancouver, de Burnaby y del lugar así donde vivimos, pues ya hay mucha decoración navideña, se ve muy muy bonito y como que queda justo, como que la gente empieza a decorar desde noviembre, desde la primera semana de noviembre, porque empieza a oscurecer ya a las 5 de la tarde, después 4 y media y así. Creo que lo más temprano que oscurece es como 4.20, pero solo les queremos compartir esto. Ya pusimos nuestro arbolito antes de irnos de vacaciones y les dejamos con este video acerca de la licencia de manejo. ¿Cuáles son los tipos de licencias que se pueden tener aquí en Canadá? Bueno, en especial en British Columbia. Bueno, hay diferentes clases tipo 6 y 8, que esta es para motos, la clase 1 es para semi-trailers, la clase 2 para camiones, buses, y la clase 3 para trailers de dos ejes, clase 4 para taxis, ubers y todas estas cosas. Y por último la clase 5, que es la que normalmente pues se saca, que en este caso es un carro común, un carro doméstico. Si vienes de fuera de Canadá, entras en un periodo de la regla de 90 días. Hay algunas excepciones, por ejemplo, para México puede durar hasta 6 meses, las licencias de México duran hasta 6 meses. Y los estudiantes internacionales tienen la oportunidad de estudiar 6 y 12 meses respectivamente, según sean sus condiciones de sus estudios. Por otro lado, hay países que tienen convenio para hacer solamente el intercambio de su licencia, sin la necesidad de hacer los exámenes para obtenerla. Y por otro lado, como es nuestro caso, pues sí, hay que hacer tanto el examen práctico como el examen teórico. Bueno, hablemos del contexto de que estás aquí en Canadá sin ninguna licencia previa. Nunca anteriormente habías tenido una licencia de conducir. ¿Cuál es el proceso normal? Bien, pues British Columbia aquí en Canadá denomina el GLP, que se llama Graduate Licensing Program, el cual consiste al momento de que tú terminas este programa de licenciamiento, vas a poder obtener, como decía Ana, la clase 5 Full. Esta clase 5 Full te permite manejar un auto doméstico para estar aquí en British Columbia, Canadá. Primer paso, hay que hacer el examen teórico más el examen de vista y esto te da una licencia de Learning. Esta licencia de Learning tiene algunas restricciones y una de ellas, y la más importante, es que cada que tú vayas a practicar tu manejo, estés acompañado de una persona que tenga una licencia clase 5. Una vez que tienes tu licencia o tu, sí, tu licencia de tipo, la L, la de Learning, después de un año y que apruebes tu examen de la clase 7, vas a obtener tu licencia tipo N. La licencia tipo N sería New Driver, el cual ya no tiene tantas restricciones como la L. Y por último, para obtener una licencia clase 5, se necesitan dos años de experiencia de haber manejado sin ninguna multa, más el examen de licencia para clase 5, y esto te da tu licencia Full Lines nivel 5. Ahora, ¿qué pasa si tú ya tienes previamente una licencia? Si tú ya tienes previamente una licencia, lo que vas a realizar para hacer y obtener la licencia de aquí, la clase 5 Full, va a ser que vas a presentar el examen teórico y tu examen de la vista. Y al momento de que termine ese examen, tienes que entregar tu historial de manejo. Este historial de manejo desde tu país tiene que estar traducido. Las traducciones solamente van a ser por certificados o como tal personas autorizadas, certificadas para hacer esta traducción. No puedes traerte traducciones directamente desde tu país o de algún traductor certificado. Deben de ser solamente los que te dice la licencia, la página de ICBC. En mi caso, no hubo necesidad de entregar este historial, ya que en la misma página de internet de ICBC, te da estas opciones, que puedes entregar tu licencia de conducir siempre y cuando esta tenga la antigüedad o el momento en el que se registró tu primera licencia de conducir. Hay algunos que requieren la traducción, pero al momento en el que yo estuve ahí directamente con el personal de ICBC, me dijeron que no había necesidad de traducirlo, que con esta, con la tarjeta de conducir, que decía antigüedad, lo decía en español, era suficiente para que hicieran válido el tiempo de la antigüedad. Entonces, se puede tanto el historial de manejo como tu tarjeta de conducir, tu licencia de conducir si tiene el año de la antigüedad. Una vez que apruebas tu examen teórico y pasas el tema del examen de la vista, entregas tu licencia de conducir o tu historial de manejo, te van a dar una hoja amarilla. Esa hoja amarilla es una learner driver license y es de tipo 5. Esta hoja amarilla te va a permitir justamente durante un año tener la oportunidad de que puedas presentar tu examen práctico. ¿Cuáles son nuestros tips para que tú puedas aprobar el examen teórico? Bueno, creo que nuestro primer tip y que funcionó es comprar un librito verde. Aquí te dejamos la imagen. Este libro lo venden en Walmart y ahí lo puedes buscar, comprar. Y esto es una simulación de lo que puede ser el examen teórico. Ahí vienen como que muchas preguntas con sus respectivas respuestas y pues lo puedes ahí o estar ojeando. Como segundo tip es que puedan leerse completamente el Learn to Drive Smart. Este libro es de mucha utilidad. Leanlo una y otra vez, pero el que ustedes hagan suyo ese conocimiento de este libro les va a ayudar muchísimo. Junto con esta teoría que ustedes estarán leyendo en este libro, la recomendación que les haríamos es que ICBC en la página de internet tiene la simulación de preguntas del examen. La recomendación aquí es que presenten en tres ocasiones consecutivas el examen, hagan la simulación de las respuestas. Generalmente vienen 20 preguntas y si sacan el 100% de preguntas positivas, de preguntas correctas, entonces ya estarán listos para su examen. Estuve a punto de reprobar mi examen. El examen tiene 50 preguntas. Si llegas a la pregunta 40 y no te has equivocado en ninguna, se acaba el examen. Llegas a la 45, has tenido 39 mal, 39 bien y la 45 es tu pregunta que te hace llegar a las 40, se acaba el examen. En mi caso yo llevaba 39 buenas y había llegado a la pregunta 50. Estuve a una de haber reprobado. Afortunadamente lo pasé a la primera, sirvieron estos tips y bueno, me dieron la hoja amarilla a partir de este momento. Otra recomendación que hacemos es que busques sacar tu examen de manejo y tener la licencia lo más pronto posible una vez que tú llegas. Esto porque los periodos de espera para agendar citas para el examen teórico y sobre todo para el práctico pueden ser muy tardados y muy largos los tiempos de espera. Entonces es una de las recomendaciones que nosotros te hacemos. Por otro lado, también el examen teórico lo puedes hacer en diferentes idiomas. En nuestro caso puede ser en español y tienes la opción obviamente de hacerlo en español, en inglés y en otros idiomas, pero muchas personas recomiendan que solamente se haga en inglés porque esto de la traducción puede ser un poco confuso, sobre todo porque no hay un manual en español o al menos nosotros no lo hemos encontrado. Pero al final del día es como tú, te sientas cómodo, cómoda y el punto es aprobar el examen. Ahora, ¿cuáles son nuestras recomendaciones para el examen práctico? La primera recomendación que te podemos hacer es que leas el libro Tuning Up for Driver. En este libro se van a ver muchas de las prácticas o de las mejores prácticas que tienes que realizar al momento de hacer tu examen. Definitivamente es un must que lo leas y que hagas tuyo el conocimiento para que puedas hacer el examen sin ningún problema. Uno de los retos más importantes al momento de que haces tu examen práctico es los nervios. Normalmente no estamos acostumbrados a que nos digan da vuelta a la izquierda, date vuelta a la derecha, estacionate aquí, vete para el otro lado. Eso normalmente es algo que no hacemos en el día a día. Para que puedas simular esta situación de que te vayan dando indicaciones, una recomendación que es oro puro es que ocupes el asistente de Google Drive, de Google Maps. Pones una dirección aleatoria y le subes el volumen a las indicaciones, obviamente en inglés. Entonces te va a estar ayudando porque todas las indicaciones te va a ayudar a estar alerta a cualquier movimiento que vayas a hacer sin que tú ya conozcas el escenario. Una de las recomendaciones es que te vayas a utilizar este asistente de Google Maps en la zona donde vas a estar haciendo tu examen. Entonces todas las vueltas, movimientos, siempre te las van a estar diciendo con tiempo de la misma manera que el instructor. El instructor al momento de que hagas tu examen no te va a poner en situaciones complicadas y este asistente de Google Maps es una excelente y maravillosa recomendación para que puedas pasar y te puedas sentir más cómodo al momento de hacer tu examen. Bueno, y aquí parte de las recomendaciones que tenemos también por hacer es la manera en que se sostiene el volante. Como se puede ver en la imagen, el volante se está sosteniendo en forma de 9 y 3 del reloj. Esa es la manera en que se debe de estar agarrando el volante. La forma en que das la vuelta es sin estar cruzando completamente los brazos. Simplemente lo haces de un giro de aproximadamente de 90 grados. De entre 50, son 50, 90 grados. De tal manera que se pueda hacer esa vuelta. La manera en que te estás sentando es que tu pie izquierdo esté sosteniendo, esté del lado izquierdo. O sea, justamente sin que lo estés moviendo tanto, siempre va a estar recargándose del lado izquierdo. También no es necesario y no es obligatorio. La verdad, te sirve de mucha ayuda tener los espejos de punto ciego y un espejo de reversa, un poquito más grande del promedio. Esto no es necesario, pero si lo adquieres, pues te va a ayudar un poco, te va a dar un poco más de confort y no te los niegan, no te los cancelan porque los estés usando. El que tengas estos espejos no te va a exentar de que hagas los shoulder check. Los shoulder check es algo que definitivamente siempre debes de estar haciendo. Aunque ya veas, es un MOS que tengas que hacer completamente todo el giro de 90 grados para poder ver a tus puntos ciegos. No se te olvide la velocidad. La velocidad es algo muy importante. La velocidad constante en una avenida, en una calle de ciudad y en zonas como residenciales que no están enfrente de un parque o no tienen señalizaciones, son de 50 kilómetros por hora. Entonces, ten cuidado de pasarte de los 53 kilómetros por hora y ten cuidado también de bajar de los 47 kilómetros por hora. Obviamente, cuando estás en zonas residenciales y de pronto te va a tocar dar una vuelta, el momento en el que estés conduciendo te va a tocar bajar un poco la velocidad. Pero quédate esa idea. Mantén tu velocidad siempre pegada a los 50 kilómetros por hora y en zonas donde están lo que son los parques o zonas de señalamientos siempre debe ser a 30 kilómetros. También considera que algunos señalamientos, por ejemplo, aquí en Bornaby lo que tienen es que hay ciertas señalizaciones de que te dice en zona de verano, en horario de verano, no hay zona escolar. O hay unos que te dicen, inclusive en verano, mantén el kilometraje a 30 kilómetros. Entonces, mantente muy alerta a toda la señalización que tengas vía, que estén en la calle. No se te olvide hacer un full stop completamente cuando son líneas blancas. Obviamente, también cuando es el semáforo rojo, es un full stop. Y no te pases los semáforos cuando estás antes de la línea blanca en semáforo amarillo. Si te pasas en semáforo amarillo, te pueden hacer una observación y más si esto se reitera, pues también puede ser motivo para que te reprueben. Entonces, no te pases en semáforo amarillo. ¿Cómo vas a hacer para evitar al momento? Puedes ir a 50 kilómetros por hora y justamente por la velocidad te agarra el amarillo antes de cruzar. La recomendación, aquí como podemos ver en la imagen, es que mientras vas manejando y ves que hay un semáforo y todavía no está, normalmente lo que puedes ver es que del lado derecho va a haber un contador para peatones. Ese contador para peatones te puede ayudar para saber cuánto le queda al verde en el que tú vas. Pero si no hay ese contador, lo que te recomiendo mucho es que muevas el pie, así como lo podemos ver en la imagen, y tú le vas a estar haciendo saber al evaluador que estás dispuesto a frenar por si suceden dos cosas. Si se cambia amarillo y obviamente si no te da tiempo de frenar para que no sea un frenado brusco, te puedas estar pasando. Ahí tú le hiciste saber que estuviste atento y estabas atento a que se pudo haber cambiado, pero pues ibas a una velocidad alta. Y la otra, también esta misma recomendación aplica cuando hay peatones o cruces de peatones. Hay ocasiones que de repente vas a 50, no aparece un peatón, pero aunque no haya peatones, el que muevas el pie justamente como se ve en la imagen le hace saber a la persona que te está evaluando que estás tomando en cuenta que puede aparecer un imprevisto o como tal un peatón para cruzar. Las vueltas a la izquierda siempre se van a poder dar siempre y cuando tengas flecha verde para la izquierda o tengas la luz verde para seguir derecho, entre comillas, derecho porque tú te darías vuelta a la izquierda, siempre y cuando, si tienes una flecha verde, vas a poder pasar siempre y cuando haya un safe gap. Por un safe gap se interpreta que no hay peatones cruzando y que los carros que vienen del lado contrario a lo que tú vas no vienen a una velocidad alta o no están cerca. Si tú te pasas y el otro vehículo se tiene que frenar para dejarte pasar, ese no es considerado un safe gap. Entonces vas a poder pasar si está en verde, si hay un safe gap, si no vienen carros rápido o si no tienen que frenar para dejarte pasar o si no hay un peatón, ese sería considerado un safe gap. También otra manera en que puedes voltear a, girar a la izquierda es que vienen carros, vienen, vienen del lado contrario, ¿no? Vienen, vienen, vienen muchos carros, está en verde. Tú lo que puedes hacer y solamente un carro puede ponerse a la mitad, se pone a la mitad y cuando está en amarillo se puede pasar a la izquierda. El carro que está atrás no se puede meter en ese segundo, solamente es un carro por semáforo, digámoslo así, amarillo, que se haga en la práctica de que se pasan dos es otra cosa, pero en el semáforo amarillo solamente se va a poder colocar la persona que está hasta adelante para poderse dar la vuelta a la izquierda. Ten cuidado siempre en las señalizaciones. Hay evaluadores que simplemente te dejan que sigas las indicaciones de las señales de tránsito. Entonces, en algunas ocasiones de pronto te va a pasar que no te dice nada y hay posibilidad de dar vuelta a la izquierda o seguirte derecho. Tú si asumes mal o lees mal la instrucción, entonces es motivo para que te reprueben en el examen. Entonces, sé muy cuidadoso al momento de leer las instrucciones y las señales de tránsito. Práctica Parallel Parking y Reverse Parking. Esto definitivamente te lo pueden estar preguntando, te lo pueden hacer simularlo. Y sobre todo, también cuando estás haciendo el Parallel Parking o el Reverse Parking, considera que siempre vas a tener hasta dos minutos para realizarlo. No te preocupes por hacer un Parallel Parking perfecto en tres movimientos. Siempre vas a tener hasta dos minutos para poderlo hacer. Entonces, maneja tus nervios y que no te sientas con esa presión para tener que hacerlo de manera perfecta. Si te llegas a estacionar o si te llegan a pedir que te estaciones en uphill o downhill, que sería como colina arriba o colina abajo, aprende cómo van la señalización o las llantas, ya que eso también, si lo pones mal, puede ser motivo para que te hagan una nota o dependiendo el instructor hasta para que te reprueben. En estos estacionamientos o en esta manera en que te estacionas en uphill y downhill, siempre recuerda hacer tu revisión 360 de manera lenta para que no te hagan la observación de que no estuviste atento al momento de salir de donde estés estacionado. Recuerda que hacer el examen práctico es un examen para demostrar que sabes manejar de una manera suave, controlada y segura. No se trata de poder llegar rápido, de saber llegar rápido, de saberse meter entre los carros. Este examen de manejo, más que en ningún otro momento, más que en ningún otro momento, vas a requerir de mostrar estas tres cualidades. Seguridad, estabilidad y suavidad. Es normal sentirse nervioso cuando estás en este examen. Solamente recuerda que el instructor quiere que pases el examen y que todo instructor siempre hará observaciones dependiendo los skills de cada persona. Así que si mientras estás manejando, de pronto ves a la persona que está anotando algo en su tablero, no te pongas nervioso. Puede ser que inclusive esté anotando simplemente datos del día a que haga una observación, algo así como Oh, el reverse parking, el parallel parking, necesita ajustarse. Se quedó muy apretado el momento de hacer tal maniobra. Pero simplemente es una observación. A veces esos comentarios o esas observaciones que hacen mientras estás haciendo tu examen de manejo, no son malas anotaciones. Simplemente son observaciones de que puedes mejorar en algo. Los exámenes para agendarlos normalmente tardan demasiado tiempo. Tanto el teórico como el práctico a veces son esperar dos o tres meses. A veces hasta más, cuatro meses. Pero una de las recomendaciones que te hacemos es que no te vas, si quieres presentarlo lo más pronto posible, no pienses que tienes que esperar ese tiempo. La verdad es que siempre hay facilidad y flexibilidad para poder encontrar una prueba de manejo. Especialmente te lo puedo comentar con lo que es la prueba de manejo práctica. O sea, como tal, la práctica. Ya que este lo puedes presentar normalmente de unos, en unas 24, 48 horas. La recomendación aquí es que busques los exámenes available durante la madrugada o que te conectes a la ICBC, a la página de ICBC de 5 a 10 veces por día en diferentes horarios. Ahí lo más seguro es que vas a poder encontrar slots available y va a estar dependiendo la zona. Puedes encontrar en Bornavi, puedes encontrar en Vancouver, puedes encontrar en Langley, puedes encontrar en lo que es en New Westminster. Hay diferentes opciones. Van cambiando. Algunos se tardarán de repente una, dos, tres semanas, dependiendo la zona que busques. Pero es posible encontrar slots available pronto. Normalmente esto son, lo buscas hoy y mañana hay que presentarse al examen a las 9 de la mañana, por ejemplo. Entonces hay que tener, sí hay oportunidad, pero sí hay que estar listo de que puede ser en pocas horas, menos de 24 horas. ¿Qué pasa si fallas tu examen de manejo? Bueno, la primera vez que repruebas tienes que presentarlo a los 15 días. Si fallas por segunda ocasión, lo tienes que presentar a los 30 días. Y si lo fallas por una segunda, al momento en que vuelves a fallar en la tercera, lo presentas hasta los 60 días. Entonces 15, un mes y dos meses. A partir de tu tercera vez que fallas es cada dos meses. Bueno, y ahora les voy a contar mi experiencia. A mí cómo fue que, cómo me fue al momento de presentar mi examen de manejo a la clase 5 full. Bueno, el primero punto que les diría es que tuve que, yo elegí pagar clases de manejo. Las clases de manejo son súper caras, son muy, muy caras. Entonces, considerar que si se toman clases por una persona autorizada, pues estas clases van a ser bastante caras. ¿Cuántas veces lo reprobé? Lo reprobé dos veces. La tercera fue la vencida. La primera vez que lo reprobé, me reprobaron a solamente 5 minutos, no, a 1 o 2 minutos de estar llegando al centro. Me pidieron dar vuelta a la izquierda en un boulevard. Yo estaba confundido en ese boulevard. La vuelta a la izquierda y di una, pretendí dar una vuelta en U. Y fue ahí que me equivoqué. La verdad es que puede pasar así. Muchas personas van a reprobar por cosas muy sencillas. A mí me pasó esto. Aquí pueden ver en el diagrama cómo es que se tenía que dar la vuelta y cómo fue que la di. Entonces, por esa razón, yo reprobé en mi primer examen. Las recomendaciones que me dieron o simplemente me hicieron eso de fue excelente velocidad, excelente shoulder check, pero ya hasta el final hiciste esta maniobra muy equívoca y que puede poner en peligro a las personas. Por eso se reprobé. La segunda vez que reprobé en esta ocasión me hicieron muchas observaciones como que me había cruzado el semáforo en luz amarilla cuando yo estaba detrás de la línea blanca. Según esto, estaba en luz amarilla y yo me pasé. Me hicieron muchas observaciones de eso que según el shoulder check no lo había realizado bien y me hicieron otras observaciones, pero la razón por la cual me reprobó fue que yo al momento de ir sobre la avenida me fui derecho. Había un semáforo, me fui derecho, pero ahí había una señal de tránsito como pueden ver ahí en las imágenes que era solamente vuelta a la derecha. Yo me seguí derecho, opté por seguir, no leí la señal de tránsito y que donde solamente estaba permitido dar vuelta a la derecha y por esta razón fue la que me reprobaron en mi segunda ocasión. En esta ocasión que lo había reprobado la segunda vez, pues me sentí muy mal. O sea, sí me sentí muy triste, muy apagado. Dije, todo lo que se ha apagado ahorita con el examen de manejo, las clases, me sentí muy triste. La verdad es que sí me sentí bastante aguitado porque ya habían sido dos ocasiones y me fue peor que en la primera vez. Entonces sí me sentí muy mal haberlo reprobado en la segunda ocasión. Ahora bien, si bien las clases de manejo fueron extremadamente caras, sin duda alguna es una inversión que me gustó haberla realizado. Sí fue muy cara, pero la verdad es que me quitaron muchos malos vicios que tenía de manejo. Desafortunadamente los que manejamos en México tenemos malos vicios y gracias a estas clases me siento mucho mejor al momento de estar manejando y me siento con mayor seguridad de qué es lo que sí puedo hacer y no puedo hacer. Entonces me siento como un conductor realmente que maneja de manera segura. Sin duda alguna, uno de los temas a vencer en el examen de manejo son los nervios. Los nervios juegan un papel muy importante al momento de que haces este examen. Entonces a calmar esos nervios y que sepas que todo está bien. Solamente ponte a estudiar y practica mucho. Si lo repruebas en tu primer intento, en tu segundo, en tu tercero, no te desanimes. La verdad es que reprobar un examen es muy frecuente, pasa demasiado. Me decía un amigo, nuestro amigo Dani, que según las estadísticas de porcentaje de que pasen el primer examen aproximadamente es el 30, el 30-40%. Entonces son muy bajas, pero que pues nada, que si lo repruebas no te desanimes, que a todo mundo le pasa. Yo lo reprobé tres veces, entonces tú tranquilo si lo repruebas una, dos o tres veces, no pasa nada. Ánimo nada más. En junio del 2020 nosotros adquirimos nuestro carro. Este prácticamente tomamos la decisión de tenerlo porque ya estábamos embarazados y estábamos en espera de nuestro bebé Tenoch. Entonces esto nos iba a facilitar pues el movimiento para cualquier cosa que se necesitara. Fuimos a la agencia y preguntamos si era posible sacar un carro y tener las placas con una licencia de México. Y ellos nos dijeron que sí, que no había problema, que si aún no estábamos aplicando por la de BC, que ellos nos vendían el seguro, pero obviamente iba a ser súper carísimo. Entonces de que se puede, se puede. Con tu licencia de tu país lo puedes sacar, pero obviamente el seguro es muchísimo más caro. Una vez que nos financiaron el carro, durante los primeros seis meses, como no teníamos la licencia de BC, pues estuvimos pagando un seguro por $650 dólares, $620, $650, y esto fue por seis meses. Entonces, pues sí, era muy caro. De hecho, pagábamos más por seguro que por la mensualidad del carro. En esos seis meses que nosotros estuvimos pagando $620, pues en total fueron $3,600 por esos seis meses. Y entonces ahí fue hasta que nosotros, bueno, Axel aprobó el examen teórico y con esto nuestra mensualidad del seguro del carro bajó a $120 dólares. Entonces bajó muchísimo y pues dijimos, creo que vale la pena hacer este examen desde ya. Cuando la pandemia empezó, mucha gente pues ya no iba a las oficinas, ni a sus lugares de trabajo, y ahí sí BC redujo los costos de seguro. Entonces eso la verdad nos favoreció a muchos y ahora pues está muy accesible el precio para nosotros del seguro. Seguramente para otras personas es todavía menos, no sabemos cuánto, pero es de gran ayuda. Tener un carro aquí en BC es una necesidad más que un gusto porque hay muchos lugares que parecen cercanos, pero la verdad están muy lejanos. Entonces es por eso que pues nosotros te recomendamos que tengas tu licencia porque de todos modos hay que pagar seguro y pues qué mejor que sea con una licencia de aquí que pues te va a disminuir el costo. Algo que nosotros sabemos que nos han contado es que hay personas que llegando luego luego aplican al examen y obtienen su seguro a muy bajo precio, igual que un carro, pero es cosa de que te informes, de que estudies antes de que tú llegues aquí. Los manuales los puedes encontrar en internet, eso te va a ayudar muchísimo y pues para que no gastes tanto dinero como nosotros al principio, que la verdad si hacemos cuentas, pues si es algo de dinero, pues no nos arrepentimos porque pues lo hemos disfrutado, pero pues qué mejor que ahorrarte un dinerito extra. Esta experiencia te la compartimos para que pues tú vengas ya más preparado, para que no te confíes. Recuerda que todo beneficio requiere un sacrificio y pues qué mejor que tú lo puedas hacer desde tu lugar, de casa, desde la comodidad y que no te veas presionado porque los costos pues ya dices wow, está súper altísimo, pero lo vas a lograr. Si alguien de ustedes que nos está viendo y que ya está aquí y nos quiere compartir su experiencia de cómo fue todo este proceso, la verdad es que sería de gran ayuda cuáles fueron los costos, cuál fue su proceso, cómo presentaron esto de su licencia para que se les hiciera válido los años de México o de su país de origen y pues qué padre que haya más gente como nosotros que pues está dispuesta a compartir la experiencia para las nuevas personas o las nuevas generaciones que vienen a Canadá. Gonzayas, esperamos que les sea de utilidad este video, esperamos que les haya gustado, si les gustó háganoslo saber con un like, con algún comentario, compartiéndolo y suscribiéndose en caso de que no estén suscritos. De momento sería todo, nos vemos de 8 días, un fuerte abrazo, stay safe. Bye. Bye bye.